La verdad es de reconocer el trabajo de tantos años de las y los productores de esta importante cadena y de verdad nos sumamos a esos esfuerzos como un gobierno presente para que puedan consolidarse, para que puedan ser competitivos a nivel nacional e internacional y que se vuelvan empresarios exitosos que también están dando empleo, generando economía local y muy importante, yo creo que esto ha detenido también la migración que de fondo lleva también la fractura en cierto sentido de las familias cuando tienen que salir a buscar oportunidades de crecimiento en otros lados y el saber que hoy las tienen aquí, que están creciendo, pues es de reconocerles todo ese esfuerzo, de desearles lo mejor y comprometernos. Este gobierno presente pues no va a parar hasta el último día que esta administración está en marcha y dejaremos estrategias también que ojalá puedan continuar en un siguiente ejercicio para beneficio de todos ustedes, de sus familias y de esta importante región. Gracias. Gracias.